...como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior, que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardiol y Karina Echegaray. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, muy buenas tardes. Un placer enorme estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes nuestra mesa chica Póquer de Haces. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Vamos a tratar de que salga y dependemos, obviamente, de nuestras invitadas para lograrlo. Y de la tecnología, Marian. Hoy estamos aquí en el estudio, como nos podrán ver, muy, pero muy raras, con el barbijo y con los auriculares ni siquiera nos podrán identificar muy bien. Pero aquí estamos para compartir con ustedes este programa que lo que tratamos de hacer en realidad es, como cada uno de nuestros programas, llevar motivación e inspiración a muchísimas mujeres de la mano de otras tantas mujeres que motivan e inspiran constantemente. Invitamos para el día de hoy a ocho mujeres que creemos que consideramos, que estamos seguras que tienen muchísimo para compartir y muchísimo para motivar e inspirar a otras. Entonces, se nos ocurrió armar un desfile. Un desfile no de moda, sino de modelos de motivación. Y es por eso que convocamos a estas ocho mujeres increíbles que ya están en conexión directa con nosotros para dar comienzo al desfile de modelos de motivación. Les contamos que tal cual un debate presidencial, cada una va a tener un tiempo limitado, tres minutos exactos cada una para poder compartir su cápsula, que en este caso es una palabra, una palabra que las identifica, que las representa. Nosotros lo que vamos a hacer es ir presentando de a una, nosotros presentamos quiénes son y qué es lo que hacen y ustedes directamente cuando les damos audio para que puedan comunicarse, lo que hacen es hablar de esta palabra que las representa también. Podemos empezar en cualquier instante porque ya tenemos a todas las chicas comunicadas. Entonces, ¿empezamos? Sí, empecemos, empecemos con esta pasarela de lujo que tenemos en esta tarde tan, tan especial. Yo te voy a decir, Marían, ¿cuáles son las cuatro primeras modelos de pasarela? No, empecemos así. Vamos a contarles a todos que tenemos ocho mujeres invitadas que son Adriana Macea, Victoria Cole, Graciela Adán, Luciana Biondo, Lorena Piazzi, Yanina Sanasi, Solana Weinzettel y Alejandra Chapa. Y vamos a empezar presentando una cada una, así no las aburrimos con el mismo tono de voz. Y entonces yo les cuento que tengo ya aquí para presentar y que está en línea como todas las demás a Adriana Macea. Ella está directo desde México, es mexicana, abogada, speaker internacional sobre motivación, autoestima, actitud positiva y además es escritora. Adriana ya está en línea y ella presenta la palabra actitud. Adriana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas a todas. La verdad es que me siento muy emocionada, muy contenta de poder compartir con tantas mujeres tan extraordinarias que han hecho tantas cosas que nos inspiran a todos y bueno, pues compartirles un poquito desde mi óptica que es la actitud. Obviamente la actitud es cómo nos comportamos en la vida. En la vida no podemos elegir el 90% de las situaciones que nos suceden, pero sí podemos elegir la actitud con la cual vamos a reaccionar ante todas esas situaciones que nos pasan y eso puede hacer una gran diferencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho que trato de recordar en momentos sobre todo complicados y sobre todo porque a mí me gusta mucho pintar, sobre todo la cara. Me encanta maquillarme. Entonces, esta frase dice así, la actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida y la realidad es que es eso, la actitud hace una gran diferencia, cambia todo, no importa que te falte herramientas indispensables como a mí que me faltan los brazos, si nosotros vamos aprendiendo y vamos disciplinándonos a mantener actitudes no correctas porque no podemos definir cuál es la actitud correcta ante una situación, pero sí podemos elegir una actitud que combine con las metas que queremos alcanzar, así como elegimos un zapato que combine con nuestro vestido y que se vea muy bien, así también hay que elegir esa actitud, a lo mejor no propiamente una actitud positiva sino tal vez tendremos que elegir una actitud de confianza, de entereza, una actitud más resiliente, una actitud que sea de paciencia que a veces de repente se nos hace complicado, una actitud de templanza para no responder de manera equivocada, a veces reaccionamos con esta emoción que nos invade en el cuerpo y no le damos tiempo a nuestra mente de reflexionar esto que nos está sucediendo para entonces como una arcilla pues moldear qué actitud va a ser la que va a combinar con esa situación, con ese reto que se nos está presentando para nosotros ir definiendo a través de las actitudes las herramientas, los valores de compromiso, de disciplina, de acción que vamos a tener ahí perdimos el audio porque se cumplieron los tres minutos sin lugar a dudas y aquí está Tere, nuestra operadora haciendo cumplir estrictamente el horario después vamos a ver si logramos que todas entren en su tiempo y al final logramos que puedan hablar nuevamente pero ahora nos vamos a limitar a los tres minutos vamos a la segunda a nuestra segunda modelo de actitud así es ella es Victoria Coll Victoria es licenciada en comunicación social tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la publicidad y es CEO de Wunderman Thompson Argentina su palabra es arriesgar ¿cómo estás Victoria? buenas tardes tu turno hola muchas gracias de nuevo un placer compartir con estas mujeres geniales y después de Adriana ya que es speaker internacional yo me quedo así chiquitita modelo primera vez que es ser modelo así que creo que sepan como decimos en Argentina me creo mil ser modelo a ver la palabra que me representa es arriesgar y creo que es una palabra que tiene muy mala prensa porque en la misma palabra está la palabra riesgo entonces cuando uno dice arriesgar correr riesgo y es arriesgar tu vida correr riesgo de vida es como que es una palabra que puede dar mucho hacia lo negativo y hacia el peso que significa el arriesgar entonces hay sinónimos de la palabra de arriesgar que creo que en todas nuestras cabezas tienen como una percepción mucho más liviana que creo que eso es lo bueno de poder arriesgar si uno piensa hacer arriesgar cosas pequeñas todos los días y grandes cosas por supuesto que también pero quizás no todos nos arriesgamos a las grandes cosas nos da miedo la palabra miedo aparece mucho con el riesgo entonces los invito a resignificar o redecir digamos la palabra arriesgar y es exponer aventurar entonces preguntarnos ¿a qué me voy a aventurar hoy? ¿a qué me voy a atrever hoy? tiene menos peso que arriesgar ¿a qué voy a afrontar hoy? ¿a qué me voy a decidir hoy? ¿animarse? ¿a qué me voy a comprometer hoy? ¿qué voy a resolver hoy? ¿qué voy a determinar? ¿a qué me voy a lanzar? ¿qué voy a emprender hoy? y lo interesante es ver también los antónimos de arriesgar ¿qué es lo contrario de arriesgar? abstenerse ¿no? no está bueno desistir acobardarse asegurarse y esta pandemia nos enseñó que seguro no tenemos absolutamente nada entonces los y las invito a arriesgarse a aventurarse ¿sí? sabiendo que nos podemos equivocar y que es parte del riesgo también equivocarnos y el error es aprendizaje entonces de nuevo los y las invito a atreverse a lanzarse a resolver a emprender muchas gracias muchísimas gracias Victoria ahora seguimos con nuestra siguiente modelo que es Graciela Adán ella es presidenta de la Fundación Global miembro del BORD de la Fundación Universitaria del Río de la Prata miembro también del BORD de Voces Vitales consultora internacional sobre género y políticas públicas y nadie mejor que ella para presentar la cápsula la palabra compromiso ya que desde hace más de 30 años viene trabajando absolutamente comprometida con lograr que muchísimas más mujeres alcancen a cumplir sus objetivos Graciela te escuchamos bueno muchas gracias Miriam y Karina la verdad que a poco le haces que la verdad que llegan un montón de gente y me siento re halagada porque creo que en el fondo a todas alguna vez nos gustó ser modelo y no lo hicimos por supuesto pero bueno acá no pasa Adela me tocó una palabra fuerte cuando uno dice compromiso yo quiero decir propósito y como a lo largo de la vida uno renueva el propósito renueva el compromiso y es posible adaptarlo y mejorarlo uno empieza el compromiso mucho cuando empieza el colegio se compromete con el compañero junta plata para el viaje de estudio son distintos compromisos que uno va haciendo entra a la universidad y cambian los compromisos los compromisos a veces son académicos políticos miren yo fui a la universidad en el 75 cordobés así que imagínense lo que eran los compromisos de esa época y donde la gente daba la vida por un ideal que era muy difícil pero bueno los compromisos se van renovando se van actualizando que tienen que ver con los propósitos que cada uno se pone y según el entorno donde está porque también el compromiso tiene que ver con donde como te dije primero con tu familia después en tu colegio después en la universidad y hoy cuando ya encaste a tu profesión cada trabajo que emprendes vos te propones en general un compromiso y un propuesto seguramente tiene que ver con modificar mejorar cambiar y este compromiso se va convirtiendo un poco en gestión liderar entorno impacto uno hace compromiso pero lo que quiere con el compromiso que se plantea es tener un impacto en algo entonces quienes hemos hecho ya un recorrido en el sector público en el corporativo y en el tercer sector cada vez que tiene un compromiso le busca cómo gestiona y el impacto no es lo mismo hacer política pública que estar en una corporación porque en la política pública tu impacto es a toda la comunidad o sea vos podés modificar un montón de cosas y hoy que estoy también tuve hice una propia empresa o sea el sector corporativo lo hice con una multinacional y después puse mi propia empresa y hoy que estoy en el tercer sector me doy cuenta que uno renueva este compromiso tratando de liderar cosas y sobre todo hoy en el sector social en el tercer sector hay que tener muy claro lo que se llama alianza el ODS 17 no se sobrevive el tercer sector si no hace alianzas con lo público y lo privado y ese compromiso de buscar lo público y lo privado para achicar las diferencias para mejorar la educación para todas las cosas que requieren compromiso con el otro y vos no vas a la reunión de consorcio y no te comprometés con tu vecino muy difícil es hacer esto otro ¿no? hay que empezar por ahí por lo mega lo chiquito para ir a lo mega entonces me parece que el compromiso tiene que ver hoy mucho más como cambias tus liderazgos te ayornas como acompañas como gestionas que es la otra gran palabra como se adapta al entorno y como hace un gran impacto y para terminar porque me dijeron que no más de tres solamente quiero terminar porque este equipo de acá que tiene una convocatoria enorme quiero terminar con un poema en estos momentos difíciles de pandemia de Mario Benedetti que dice no te rindas no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo renova tu compromiso aceptar tus sombras enterrar tus miedos enterrar tus miedos liberar el lastre y retomar el vuelo renovemos el compromiso retomando el vuelo muchas gracias muchísimas gracias Graciela y Karina tenés vos para presentarnos una invitada muy especial por supuesto después de estas reflexiones tan lindas vamos a presentar a Luciana Biondo que además le vamos a decir feliz cumpleaños Marian porque hoy es el cumpleaños que estamos celebrando entre todas y te presento Luciana Luciana es licenciada en economía MBA en administración de gestión de negocios y empresas es escritora y fundadora de Cuna de Cartón una ONG muy importante muy bienvenida y feliz cumpleaños otra vez y tu palabra perdón es comunicación hola buenísimo muchas gracias muy contentas desde México y me tocó la comunicación como dicen y bueno comunicar creo que es una palabra muy poderosa pero muy poderosa ¿no? y hay unas frases que son divinas acerca de de comunicar y por ejemplo dice que que lo que no se comunica no existe ¿no? así de así de sencillo y facilito si no se comunica pues no existe y nadie se va a enterar de que existe también hay otras que dicen que las personas somos máquinas perfectas para comunicar que la comunicación es una ventana de oportunidades que una comunicación efectiva es más bien que nace de una escucha activa no tanto lo que yo te diga sino lo que tú puedes entender de lo que yo te diga y bueno digo hay miles de frases pero pero bueno siento que si es una palabra muy importante si tú no lo comunicas seguramente otros lo harán por ti y yo creo chicas que el momento en el que estamos viviendo las mujeres en toda América Latina es importante que salgamos a comunicar lo que estamos haciendo no se tiene que quedar en un tintero no se tiene que quedar en nuestras ideas tenemos que salir a contarle a la gente lo que hacemos creo que a veces pecamos muchas veces de ser como bastante me da vergüenza o qué van a decir si lo digo o no digo si nos ha pasado muchas veces y siento la verdad que nos estamos perdiendo ese momento importante o ese momento de verdad de comunicar lo que hacemos y que pueda trascender el impacto de lo que hacemos nosotras muchas veces no lo valoramos o no estamos conscientes y yo creo que si otras mujeres llegan a conocer lo que hacemos seguramente puedan generar ideas de ahí atrapar esas ideas y a lo mejor o sea ser agentes de cambio también así que todas tenemos que comunicar usen sus redes Instagram Facebook todo y a comunicar gracias muchísimas gracias Luciana te cuento que es hora de barajar y dar de nuevo un segundito y enseguida volvemos para presentarles a Lorena productos específicos desarrollados para que tu cabello espléndido y saludable sea motivo de admiración y encanto elegido por los estilistas y preferido por tu pelo Question Professional atractivo por sus cualidades insuperable por sus resultados estás escuchando Mesa Chica Póquer de Haces aquí estamos nuevamente en directo con todos ustedes para presentarles a Lorena Piazze Lorena Piazze es contadora pública con especialización en comercio exterior licenciada en administración de empresas con orientación en marketing es empresaria emprendedor inversor ángel miembro del borde Voces Vitales cofundadora de Voces Vitales Argentina ella fue su presidenta hasta hace una semana nada más durante muchísimo tiempo y es directora comercial de Vidrios Piazze en la ciudad de Córdoba Lorena presenta la palabra convicción porque nadie mejor que ella para poder representarla porque es una persona que está absolutamente convencida de que juntas llegamos más lejos y es por eso que se ha comprometido a lo largo del tiempo llevando al frente y trayendo a Argentina Voces Vitales para ayudar a muchísimas muchísimas mujeres Lore te escuchamos hola chicas gracias me encuentran en el auto porque vengo de vacunarme la verdad que justo cuando me salió el turno le decía Mariana le digo lo hago desde el auto no me importa creo en lo que hacen y me encanta creo que que todas estamos comprometidas con todas las palabras que decimos la que nos tocó y las del resto hola gra hola sol encuentro a muchas amigas acá la verdad que convicción creo que es una palabra que nos identifica todas las que estamos acá porque creemos que todo es posible creemos que todo lo que podemos hacer se puede hacer yo siempre digo que que por más chiquito que uno sea la idea el pensamiento o los recursos que uno tenga la convicción de poder hacerlo en algo grande solamente uno tiene que tenerla el no ya lo tenemos siempre entonces si vamos a ir a hacer algo algo bueno algo lícito algo que nos va a ayudar algo que nos va a conectar algo que va a servir a nosotros y hay un montón de personas más ¿por qué no? ¿por qué no pedir ayuda? ¿por qué no probar? ¿por qué no ir al frente con esa idea? y creo que que por ahí nos falta mucho de eso de decir yo lo puedo hacer yo creo que hay que soñar y creo que hay que soñar en grande y creo que es factible cuando nosotros vinimos con 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 Tisi y con las otras chicas de Voces Vitales de vivir una experiencia de mentoreo divino veníamos que tener a hablar del empoderamiento de apoyar a las mujeres como 12 13 años atrás había muchas personas que no tenían ni idea de lo que hablábamos nos topamos con Gra que lo venía manejando el tema así un montón pero pero la mayoría no entendía lo que significaba empoderamiento no entendía qué queríamos hacer y la verdad que parecíamos lindas locas que teníamos una buena idea y que tuvimos mucha convicción y la convicción es eso es animarse a hacer lo que uno quiere y uno lo que uno siente de adentro que puede hacer entonces yo les invito a que tengamos convicción en nuestras palabras en nuestras ideas y que busquemos y que nos conectemos y que nos comprometemos y que busquemos impacto y que tengamos actitud para que eso sea partible para que eso sea posible porque la convicción es lo que nos va a permitir ir y trasladándonos de un lugar hacia otro y que algo muy chiquito hoy en esta pandemia en esta globalización en este mundo que nos toca vivir puede ser algo gigante algo huge algo que pegue en todo el mundo y algo que ayude a todo el mundo entonces bueno con la convicción que tenemos todas llevemos esas ideas y eso adelante así que bueno gracias Mariana gracias por invitarme a compartir mi palabra Bárbaro muchísimas gracias Lore y ahora Karina nos presenta nuestro próximo modelo así es nuestra modelo próxima Mariana es Yanina Sanasi ella es piloto profesional es directora de Sanasi Classic instructora de pilotaje deportivo es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Volantes conductora de TV y su palabra es oportunidad muy buenas tardes Yanina ¿estás? ah tenés que activar el audio Yanina nos dice acá nuestra operadora operadora ahí estoy ahí estoy buenas tardes buenas tardes y un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes en el caso mío yo miro un poco para atrás mi historia en el automovilismo y en lo laboral y creo que fue clave las oportunidades pero en el caso mío también noto y me parece que es muy bueno para que para repensarlo ¿no? uno cuando habla de oportunidad lo habla desde una posición más reactiva ¿no? uno está esperando que se le genere una oportunidad que llegue la oportunidad en el caso mío imagínense en un ambiente de todos hombres me la tenía que generar a la oportunidad yo no vengo de una familia de corredores ni de nada entonces todo se hacía muy difícil sobre todo 20 años atrás donde era más raro todavía una mujer en un ámbito de hombres y me fui creando yo mis propias oportunidades fui trabajando fui usando toda la creatividad que tenía porque había una pasión muy fuerte que sentía por el automovilismo y fue la que generó la que hizo que se generen un montón de oportunidades pero me parece que tenemos que ser muy conscientes de esto porque de esa manera el poder lo tenemos nosotros cuando tomamos las riendas nosotros ya pasa a depender de nosotros cuando estamos depositando en el otro la expectativa o esperando que nos llegue la oportunidad y bueno se hace mucho más difícil así que en el caso mío creo que es una palabra que ha sido clave y bueno me encantaría que las mujeres que estén escuchando se les despierte esto de de bueno de ver por lo menos la posibilidad de que puedo hacer yo que puedo generar yo para que se dé una oportunidad gracias Yanina Bárbara te agradecemos un montón Yanina y ahora me toca a mí presentarles a Solana Wenzetel ella es licenciada en administración de empresas coach en ontológico especializada en motivación conducción y liderazgo es fundadora y CEO de Extra Linda Extra Large que debe estar muy pero muy contenta porque ella ha sido impulsora de la ley de talles y la semana pasada hubo novedades increíbles al respecto y es también cofundadora de 6D Consultores la palabra que ella nos presenta porque estoy súper convencida que puedo hacer lo mejor que nadie es la palabra valor Solana hola chicas hola Marian que presentación hola chicas hola todas escucharlas es un placer y me tocó una palabra impresionante en este momento los valores los valores yo pienso que tal cual como lo decía Graciela en este momento de crisis y de tanta incertidumbre los valores es lo que nosotros no podemos perder tanto en el sector público que estamos escuchando tanto en nuestras empresas privadas ¿qué es el valor? son nuestros principios morales es nuestra naturaleza la esencia es coherencia de lo que pensamos decimos y hacemos entonces si nosotros trasladamos estos conceptos a la realidad estamos viendo que nos estamos ahogando todos en una gran incertidumbre y una gran falta de valores si nosotros pasamos la palabra valor al valor empresarial una de las primeras que a mí me resuenan y que en las que más me baso es la integridad la integridad porque en este momento de crisis que es todo sálvese quien pueda así estamos así estamos no podemos basarnos todos tenemos objetivos presiones todo el mundo pero no bajemos al sálvese quien pueda y porque yo lo puedo hacer y arruino todo un sistema la confianza la confianza de nosotras como dueñas de empresa la confianza de nuestro presidente la confianza del sector público y privado es fundamental si nosotros perdemos la confianza en nosotras mismas en nuestros sistemas que confianza le podemos dar a nuestros empleados y a nuestros clientes volvamos a recuperar la confianza y la confianza es la coherencia es la coherencia de lo que venimos haciendo con el tiempo vieron cuando la gente empieza a viborear y uno ya no sabe no confía es fundamental mantener la línea recta cuando uno tiene demasiados años de trayectoria la gente confía nuestros empleados confían nuestro sistema confía en nosotros fundamental responsabilidad ya la tocaron otro valor empresarial fundamental seamos responsables de lo que hacemos porque no vivimos en una isla todo lo que nosotros hacemos tiene hace hincapié y tiene la expansión en lo demás tanto lo que hacemos nosotras personales nosotros muchas de nosotros hacemos conferencias y charlas nuestra palabra nuestra palabra empecemos a tener mucha coherencia como mujeres empresarias a valorar esas cosas cuando hablamos de valores por ejemplo la pasión es una palabra que a mí me encanta es la pasión por lo que hacemos en el día a día en el día a día sigamos apasionadas para mover y seguir moviendo circuitos la transformación la transformación en estas épocas de crisis de incertidumbre la responsabilidad al cambio innovación apertura continuamente en nuestras líneas en nuestras líneas de empleados en nuestras líneas de clientes o sea cuando tenemos valores transversales inamovibles y lo trasladamos para arriba y para abajo las cosas funcionan mejor y no caer en el nos salvemos nosotros porque esa no es la postura es una postura muy cortoplacista que no ayuda a las empresas no ayuda al sistema no ayuda a que esta Argentina salga de esta crisis económica tan grande así que valor una gran palabra valores empresariales a ponerlos en práctica emprendedoras empresarias porque me parece que a largo plazo como bien lo dijo María nuestra ley que tardó 15 años en hacerse ley eso es mantener una postura durante todo durante mucho tiempo habla de coherencia y habla de valores así que gracias gracias por esta oportunidad de que muchas más mujeres nos escuchan Barbara muchísimas gracias Solana y ahora vamos a presentar no sé si se habrán dado cuenta pero ustedes estuvieron en un orden que armamos por orden alfabético de las palabras pero dejamos para lo último esta palabra que debería haber aparecido antes porque esta palabra debería estado o al comienzo o al final es la palabra resiliencia y como encontramos que no hay nadie mejor que ella Alejandra Chapa que es nuestra embajadora la embajadora de Póquer de Haces para presentar esta palabra la dejamos para lo último ¿querés presentar Alejandra? Sí, por supuesto para cerrar esta pasarela de lujo que tenemos hoy en Póquer de Haces la doctora Alejandra Chapa ella es neurocientífica especializada en genética y neurobiología psiquiátrica es speaker internacional y además muy importante por eso también la resume la palabra resiliencia ella fue rescatista en el atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas muy buenas tardes Alejandra ¿cómo estás? Hola chicas qué placer escuchar tantos testimonios cuánto aprendizaje una belleza bueno gracias por darme la posibilidad de gilad qué lindo bueno les cuento a ver la resiliencia para mí ha sido parte de mi vida es una palabra que aprendí creo que por el 2003 2004 empecé a incorporarla en mi vida y entendí encontré una frase que me fascinó que la resume como muy muy del corazón y muy natural y es que es esa capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformar el dolor en fuerza motora superadora que uno al traspasar una experiencia sale fortalecido y entiende que es el protagonista de sus propias alegrías y de su propio destino cuando uno mira la resiliencia es algo así como si viéramos una flor y tuviera cuatro pétalos y esos pétalos fueron cuatro dimensiones y en el centro está la coherencia esos cuatro pétalos son la mente la físico lo emocional y lo espiritual y es lo que nos convierte en seres humanos y tienen una característica única cada una de estas dimensiones de ser flexibles si uno puede tener flexibilidad física uno lo ve es resistente tiene fortalezas también tiene debilidades otra flexibilidad que vamos a ver es la flexibilidad física perdón emocional que tenemos cuando podemos ver la vida de una perspectiva positiva y cuando hablamos de emociones saber que podemos autorregular y gestionar nuestras emociones otra dimensión interesante es la mental entender que tenemos que tener flexibilidad mental para todos los hechos que nos ocurran en la vida y es esa flexibilidad de prestar atención tener habilidad para hacer foco en lo que nos interesa y sobre todo poder incorporar múltiples miradas a ese hecho para tener más oportunidades de superarlo y la última para mí que es súper fundamental es la flexibilidad espiritual y como hablaban bien hoy de la que da compromiso cada uno tiene que dar y estar entregado a los valores el compromiso con sus valores no sólo con los suyos sino también tener tolerancia de los valores de los demás si son diferentes a los nuestros y compartirlos creo que eso es fundamental todo esto es para mí la base de la resiliencia y lo resumo en algo que es como la resiliencia transformada en arte imagínense si fuéramos estatuas y nos rompemos si fuéramos de cerámica y nos rompemos en Japón a esas piezas las unen con resina de oro entonces esa estatua rota no es un objeto que no tiene valor es un objeto enriquecido por esa resina de oro bueno yo veo al ser humano y si me veo a mí me veo llena de cicatrices y cada una de esas cicatrices yo más que verlas como cicatrices las veo como huellas de aprendizaje de las experiencias que superé de las experiencias que pude traspasar ¿por qué? porque me transformaron en una persona mucho más enriquecida más sabia que la persona que era antes de vivenciar todas las experiencias que tuve que algunas no fueron buenas y fueron muy malas pero me dieron muchísimo aprendizaje y al verlas como huellas de aprendizajes creo que esas son creamos posibilidades para poder seguir creciendo en el aprendizaje y en las experiencias para poder seguir contando historias y para seguir evolucionando trascendiendo y sanando por eso para mí la resiliencia es algo hermoso y me encanta poder desde la medicina que hago de la salud emocional con pacientes que están algunos bueno traspasando la pandemia con la experiencia del COVID ver y cómo pueden evolucionar cómo pueden sanar y mirarlos como personas como personas resilientes y poderosas entonces me sirven la vida para mí y para mirar al resto del mundo creo que es maravillosa nosotros Ale asociamos a que la resiliencia asociándolo a póker que haces es barajar y dar de nuevo una y otra vez y es una que proponemos a todo el mundo porque todos somos resilientes hay gente que no se da cuenta pero todos los días al salir a la calle y con todo lo que te pasa porque te pasa a vos o porque le pasa al mundo con el caso de la pandemia estamos todos transitando una suerte de resiliencia colectiva porque la pandemia jugó las cartas que quiso jugar y tuvimos que aceptarlo así es que la resiliencia es barajar y dar de nuevo sin ninguna duda Tere nos vamos un segundito y volvemos con todas las chicas para proponer un cierre de lujo yo creo que les vamos a abrir los micrófonos a todas juntas a la vez pero tenemos que ver como hacemos para que no se haga una ensalada Tere vamos unos segunditos y ya volvemos Productos específicos desarrollados para que tu cabello espléndido y saludable sea motivo de admiración y encanto elegido por los estilistas y preferido por tu pelo Question Professional atractivo por sus cualidades insuperable por sus resultados Mesa Chica Pocerreaces Bueno aquí estamos de nuevo vamos a intentar esta locura de abrir todos los micrófonos imagínense 10 mujeres juntas ustedes 8 y nosotras aquí en el estudio la intención es la siguiente yo les quiero contar que nosotros elegimos a ustedes especialmente porque en realidad lo primero que elegimos para convocar para este desfile de modelos de motivación fueron las palabras primero elegimos cuáles eran las palabras que consideramos no podían faltar para este primer desfile de modelos de motivación y después fuimos eligiendo las personas que considerábamos que podían representar perfectamente bien cada una de estas palabras nosotros llegamos a armar algo como una suerte de presentación podemos decirle a ver si nos sale bien todas estas palabras ustedes logran hacer con estas palabras una comunicación muy clara y efectiva de que con actitud convicción compromiso y valor se puede lograr el objetivo deseado teniendo que muchas veces arriesgar porque no saben que es lo que puede suceder e inclusive muchísimas otras tantas veces generar la oportunidad para alcanzar el objetivo deseado y todo eso como lo hacen siendo una y otra vez resilientes logramos armar todas las palabras porque estamos absolutamente seguras que conviven perfectamente nosotros lo que queremos hacer ahora es Tere va a abrir los micrófonos a todas todas van a poder hablar pero tratemos de escucharnos para no ir pisándonos ¿saben qué es lo que les proponemos? nos queda un poquito de tiempo que en realidad queríamos que todas puedan hablar nos encantaría poder hacer una entrevista con cada una pero el tiempo de hoy no lo permite por eso siempre las vamos invitando para el programa para que puedan tener muchísimo más tiempo y exponer cada uva entonces lo que vamos a pedirles es que mientras estamos hablando piensen una palabra una con la que creen que una sea una palabra que consideran que las puede representar o que sea una característica o cualidad indispensable que todas las personas todas las mujeres vamos a decir porque este era un desfile motivacional para mujeres una palabra que todas tenemos que tener que no nos puede faltar y esta palabra la comparten con nosotros y a ver si logramos que digan por qué la eligieron en un segundito para que todas puedan volver a entrar y puedan volver a hablar ¿qué les parece? comenzando ya vamos a arriesgarnos a hacer esto vamos a arriesgarnos Tere ¿tienen todas las chicas el micrófono abierto? sí a ver ¿podemos preguntarle a Adriana Masia qué palabra considera que no podría faltarle a ninguna persona en la vida que todos tenemos que tener esa palabra que es una característica o cualidad sí el sentido del humor sentido del humor va a ser algo que nos va a servir para ver las cosas de una manera más cugera más libre el tener la capacidad de reírnos no hay yo creo que no hay artículo más bonito que pueda traer un ser humano con una sonrisa en el rostro así que no olviden el perfume pero principalmente la sonrisa entonces siempre todo con sentido del humor vamos a tener yo creo que más amplitud de ver respuestas de ver soluciones de ver oportunidades en vez de ver obstáculos bárbaro muchísimas gracias pretendemos que hagan esto que cada una nos dé una palabrita y la explicación aunque por ahí eligen la misma palabra pero cada una da su visión al respecto así todas pueden hablar a ver vamos a elegir en segundo lugar a Victoria Col si tiene una palabra elegida gracias un poco va de la mano con lo que decía Adriana que es positivismo que es agregar esa sonrisa y ese mirar el vaso lleno que no sea una frase hecha el verle el aprendizaje y la parte positiva a lo que nos toca porque nos toca bárbaro muchísimas gracias seguimos entonces a quien le damos lugar ahora a Graciela Adón Graciela elegiste una palabra sí irruptivas debemos ser irruptivas en estos tiempos porque creo que hay que sacarse el molde hay que salir del molde para poder impactar bárbaro tenías hinchada tenías hinchada Graciela las chicas te hicieron hinchada con quien seguimos ahora a ver y a Nina por ejemplo para mí tenemos que ser transgresoras creo que es un momento donde nada tenemos que salir de ciertos modelos abrir un poco la mente buscarnos las oportunidades y obviamente agarrados de una gran pasión que nos va a dar esa fuerza para ir adelante abriendo caminos buenísimo y ahora Luciana Luciana es argentina y vive en México está saliendo desde México pero es argentina como la mayoría aquí Luciana te escuchamos malabaristas la verdad ¿no? todo el tiempo estamos tratando de equilibrar la balanza entre la casa el marido los hijos la mascota la escuela el trabajo creo que es fundamental que tengamos esa virtud Bárbara te agradecemos un montón y ahora le pedimos a Lorena Lorena ¿elegiste una palabra? sí la realidad es que primero había elegido positiva porque yo pienso igual que siempre hay que ver las cosas con el vaso medio lleno pero creo que también tenemos que ser pasionales tenemos que ponerle amor a todo lo que hacemos y pasiona porque nos identifica porque para ser así malabaristas para ser disruptivas para ser transgresoras tenemos que ser pasionales y es una forma clara de mostrar los mujeres que somos Bárbara muchísimas gracias y nos queda Ale nuestra embajadora Alicia tu palabra Ale a ver mi hay mucho sonido para mí es para mí son dos órganos cerebro y corazón y la palabra es valiente pensamientos valientes sentimientos valientes eso a mí me lleva a la plenitud y me hace decidir que en este mundo quiero dejar huellas no cicatrices eso creo que resume mi palabra nos está faltando Solana que seguramente eligió una palabra para sumar amorosidad me parece que es una palabra que resume también todas las otras palabras que dijeron las chicas como mujeres más afecto más empatía más amorosidad me parece que son condiciones que ahora nos hace falta a todas a las mujeres y a la sociedad les voy a contar una cosa saben que el programa tiene una duración de una hora nosotras propusimos que cada uno hablara nada más que tres minutos porque pensamos que iba a ser complicadísimo poder armarlo les cuento que cumplieron perfectamente chicas que nos está sobrando tiempo y por eso quisiéramos seguir preguntando más pero no las queremos dejar con la palabra en la boca les queremos contar algo que me parece importante decirles ustedes saben que póker de haces es un juego motivacional para entrenar el talento es un juego de capacitación que tiene a cuatro haces por eso se llama póker de haces a cuatro haces como el resumen de todas las palabras que arman este juego los haces son pasión visión perseverancia y creatividad ninguna de ustedes representó hoy estas palabras porque nosotros sabemos que ustedes son cada uno de ustedes un póker de haces en sí misma ustedes tienen pasión visión perseverancia y creatividad ustedes tienen esas cuatro palabras lo que hicimos hoy fue proponerles vieron como es esto por el tiempo de la radio cuatro es poco dos es mucho ocho era el número indicado y entonces elegimos a ocho personas que se me acaba de ocurrir es más chicas vamos a seguir una vez por mes haciendo estos desfiles de motivación pero se me ocurre que tenemos que tener una suerte de madrina pero como para que otras mujeres sumamos a las embajadoras las madrinas claro y cuando sea posible armar un gran desfile de modelos de motivación presencial entonces se me ocurre proponerles que en lugar de llamar las madrinas sean los comodines del póker de haces ustedes saben que los comodines cumplen la función de que sirven para todo se adaptan y yo creo que ustedes son mujeres como decíamos todas las palabras de póker de haces las representan muy bien y es por eso que sin ningún lugar a dudas pueden ser los comodines de los desfiles de modelos de motivación y esperamos que acepten nos encantaría sí excelente excelente idea creo que estamos todos muy original muy original la verdad yo me quedé con ganas de más quiero más me encanta chicas quiero más pasarela mirá que nos han dicho de todo pero comodines también nos faltaba chicas no sé a ustedes nos han nombrado de todas las formas pero comodines de nuevo es muy multifacético es genial estamos contentas yo creo que es un gran desafío la verdad muy ingeniosa chicas muy bien no creemos que nos motiva la acción es una propuesta Marian ahí se cortó me parece nos motiva a la acción Marian decía que nos motiva a la acción y Cari sí sí se nos fueron cortando algunos audios pero lo que queremos decirles es que estamos seguras de que ustedes son mujeres que están todas trabajando en este momento tienen horario de trabajo pero de verdad la actitud de ustedes es de sororidad realmente porque siempre se comprometen y no estamos haciendo un juego de palabras con las palabras que representaron pero sabíamos que estas palabras son las que tienen que ver en su vida cotidiana porque son mujeres que constantemente buscan oportunidades comunican desde la forma que sea están saliendo por vivos por instagram salen por whatsapp salen por zoom ayudan desde donde puedan en esto de generar redes entonces claro nos parecía por eso hacer como un verdadero homenaje porque siempre la verdad es que todo el mundo arma conversatorios o tertulias o están haciendo zoom o no sé salen al aire como sea siempre para sumar se nos ocurrió ponerles el nombre de desfiles modelos de motivación porque de verdad son modelos son modelos de mujeres que vale la pena copiar imitar para poder sumar para ayudar a muchas otras que inspiran que inspiran que ese es el objetivo también de este programa de todos los lunes tener este espacio desde aquí desde Conexión Abierta para poder inspirar contar historias que por ahí generan ideas que generan esto de unirse de trabajar en cadena que nosotros también proponemos que nos parece que es tan importante sí y además chicas les queremos decir y agradecer porque muchas muchas de ustedes la mayoría nos han ido pasando contactos son personas que abren puertas por ejemplo yo conocí a Solana gracias a que Lorena me la presentó claro y así unas con otras yo conocí a Yanina por otra amiga en común conocí a Adriana en realidad Adriana de México porque tenía una historia increíble que no recuerdo si me la nombró Alejandra que la había visto en el programa de Susana Jiménez y así vamos llegando unos a otros porque ustedes son mujeres que abren puertas como Graciela que va juntando a una y a otra constantemente como Victoria como Victoria que también la conocimos desde otro lugar y Marian también la pudiste entrevistar y la trajimos aquí a la mesa de póker de haces es toda esta interconexión que también creemos que tiene que ver como vos decías con la solidaridad y con con tratar de sumar y de unir voluntades para para alguien de todas y le estamos además diciendo esto porque sabemos que ustedes no los van a decir pero como cuando hablábamos con Graciela en su momento y le decíamos son mujeres que constantemente están de verdad comprometidas y convencidas de lo que están haciendo vale la pena que de verdad ayudan a otras y esos logros después los resultados se ven en logros se ven convertidos en logros porque hay muchísima gente que uno se encuentra y te dice no yo conseguí esto o logré mi objetivo gracias a que Graciela o Lorena o Victoria cualquiera de ustedes dio una mano y abrió una puerta y como ustedes no lo van a decir por ustedes mismas por eso lo estamos contando nosotros así como el caso de Solana que se metió a pelear por el tema de la ley detalles en su momento cuando parecía una locura y ahora cada logro que va saliendo sobre el tema de la ley ella obviamente sigue pegadita ahí hablando y apoyando para que todo el mundo encuentre ropa para vestirse cosas tan simples como esas que ayudan a muchísima gente Marian fíjate que interesante que es hablando de redes que todas las mujeres que estamos acá es como que trabajamos en redes y a ver que importante es que no es que cada una sola hace algo sino que uniendo el liderazgo de muchas personas que trabajan alrededor de cada una se logran cosas maravillosas que nos superan a nosotros mismos y a veces hasta nuestra imaginación como cada uno tiene bueno los ejemplos de las punitas y un montón de cosas que surgen de una idea que una persona tiene pero se arma una red de contención alrededor una red de acción de liderazgos que hacen que sea posible y hoy por hoy en este mundo en esta pandemia creo que eso es fundamental que suceda como decían hoy las otras chicas que daban sus testimonios creo que era Solana que hablaba de esa solidaridad de esa generosidad entre todos para lograr algo que nos supere porque necesitamos hacerlo solitos es como que no nos salvaríamos ninguno y fíjate que interesante lo que sucede entre todas me parece que es fundamental lo que hace Karina tenía pánico de que les abriéramos los micrófonos yo quería decir que me parece que si bien nosotros estamos en las redes y esto es muy interesante yo creo que lo que está haciendo Póquer lo hace yo veo este desfile y digo ustedes no saben lo importante que es darle visibilidad a lo que hacen las mujeres porque esto no es fácil tener visibilidad y ustedes lo saben y los medios de comunicación son muy difíciles hasta hace muy poco algunos medios gráficos hacían grandes convenciones una vez al año no había ni una mujer y dicen no pero es que no hay economista entonces lo que ustedes están haciendo en Póquer le hace convocando de a ocho mujeres que cada una está haciendo cosas es fundamental dar visibilidad porque yo algunas que están hoy acá no las conocí me parece que ya voy a pedir teléfonos para empezar a hacer otras cosas o convocar a otros escenarios a veces uno también en su propia organización o donde en su empresa quiere sumar más gente y a veces no pero cuando hace estos programas a uno se le ocurre ah mira le podemos pedir y esto ayuda un montón porque lo otro que hay que proponer es que las mujeres le abramos puertas a otras mujeres tiene que ser como un baragüe enorme y tenemos que comprometernos a abrir una puerta cada día así que la felicito porque me parece fenomenal ahí les cuento que se está terminando el programa ahora sí en serio pero quiero redondear esto que vos decís y que es absolutamente así como periodistas que somos la única intención que tenemos es hacer visible el trabajo de un montón de mujeres como ustedes que en horario de trabajo se tomaron una hora para compartir y para que muchas otras escuchen y que sepan que se puede llegar a alcanzar el objetivo arriesgándose comprometiéndose teniendo convicción sobre uno mismo haciendo un ejercicio constante de la resiliencia y mucho más entonces siempre van a tener lugar y van a tener espacio y nos está cortando Tere que me saca del aire a mí también les cuento que muchísimas muchísimas gracias a todas nos tenemos que ir les vuelvo a decir me encanta que hayan estado compartiendo con nosotras y que sean nuestras ya comodines de este desfile de modelos de motivación nos vamos hasta el próximo lunes cuando desde aquí volvemos a proponerles barajar y dar de nuevo desde nuestra mesa chica póker de haces por conexión abierta gracias chao comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales